Hola mundo, bienvenidos una vez más a mi canal, un poquito de todo de mí para ustedes. Les doy la bienvenida con algo súper exquisito que es un platillo original de mi país que se hace especialmente para los fines de semana, para desayunar. No tiene algo específico si es para desayunar, almorzar o cenar. Lo puedes encontrar todos los fines de semana y ya sea lo puedes hacer para desayunar o almorzar o cenar o también para las navidades, esto no puede faltar en la mesa de un nicaragüense, es el nakatamal. Entonces acá venimos con esto porque yo dije, estamos a un pasito de estar en diciembre, ¿Por qué no mostrarles un poquito y cómo se hace, cómo se elabora? Así que vengo y pasemos rápido a lo que venimos. Les voy a mostrar los ingredientes y después el paso a paso. Por acá tenemos la carne de cerdo, también se hacen de pollo, pero yo esta vez los voy a hacer de cerdo. Esta carne ya la dejé preparada de un día anterior, la puedes dejar de tres hasta cuatro días preparada para que conserve más el jugo, agarre más el sabor. Aquí está preparada con ajo, cebolla, pimiento verde, naranja agria, sal, por supuesto, comino y achiote. Por eso tiene ese colorcito así bien, bien bonito. Por acá tenemos el chile piquín, chile congón, chile bomba, no sé cómo le conozcan. Acá tenemos arroz, este arroz está en agua y en colorante de achiote y unas hojitas de hierbabuena para que coja el olorcito, el saborcito. Acá tenemos tomate, este es para el relleno del nacatamal, acá tenemos tomate. Todo esto que les voy a mostrar ahora mismo es para el relleno del nacatamal. Aquí tenemos, este es opcional, pero a mí me gusta ponérselo. Este es opcional, me encantan, me encantan las aceitunas. Estas son sin hueso. Aquí tenemos la cebolla en rodaja, el pimiento verde o chiltoma, no sé cómo lo conozcan. Aquí tenemos la hierbabuena, papa, naranja agria. Yo no la consigo en la fruta, sino que la consigo así, así que pues si ustedes consiguen la fruta, mucho mejor. Por acá tenemos, todo esto es lo que va a llevar la masa. Tomates, cebolla, pimiento verde o chiltoma, hierbabuena, ajo, por supuesto que achiote, naranja agria, manteca de cerdo. Acá estoy cocinando unas papas, que las tengo cocinando para que estén suave, porque después las voy a majar y se las voy a revolver a la masa. Por acá tenemos la maseca. En Nicaragua se hace con el maíz, lo ponen a cocer el maíz y se hace con el maíz. Pero como yo aquí, para facilitarme un poco, pues lo hago de maseca. Por supuesto que con este, hacerlo así con el maíz queda mucho más delicioso. Pero por facilidades, pues yo, y no tengo donde moler el maíz, entonces con maseca. Y acá tengo las hojas, que voy a utilizar para envolverlos. Y por acá estoy cocinando las hojas, porque las tenemos que cocinar para después envolver los nacatamares. Una vez que ya tenga cocinadas las hojas y cocinadas las papas, voy a mostrarles cómo preparar la masa. Voy a licuar esto, todo esto se tiene que licuar con la naranja agria, pero la naranja agria vamos a irla graduando, porque pues no queremos que nos queden ácidos. Entonces todo esto lo voy a licuar. Una vez que lo licúe, vuelvo con ustedes. Bueno, vamos a empezar por licuar el resto de los ingredientes. Aquí voy a colocar una cucharada de achiote. Y voy a empezar a colocar los pimientos verdes o childomo, pimiento marrón, no sé cómo se llame, cómo lo conozcan. La hierbabuena o menta. La cebolla. Un poco de tomate. Vamos a ponerle un poquito de naranja agria. Recuerden que esto tiene que ir poco a poco, porque no queremos que nos quede ácido, sino ese toque delicioso. Vamos a ponerle un poquito de agua, para que se pueda mezclar todo. Vamos a licuar y volvemos. Ya estuvo la primera, así que lo vamos a sacar y lo vamos a colocar en nuestra masita. Ahí lo tenemos en nuestra masita, después la vamos a ir batiendo. Ya les muestro cómo tiene que quedar la consistencia de la masa. Voy a seguir terminando con el resto de lo que tengo que licuar y vuelvo con ustedes. Acá yo solo voy a hacer 20 nacatamales, así que al final, en la caja de descripciones, les voy a dejar más o menos las cantidades de lo que usé para 20 nacatamales. Ya regresamos. Y vuelvo para mostrarles un datito, o un tips más bien. Y esta es la última que voy a licuar, entonces aquí yo agregué la papa. La podría amajar, pero para que quede un poquito como más, como masita, entonces la voy a licuar. Aquí le agregué ya la sal. Entonces la voy a licuar y después la, se la vamos a agregar a la masa. Una vez que le agregué a la masa, vuelvo con ustedes para mostrarles cómo tiene que quedar la masita. Ahora sí, regresamos. Con las manitos bien limpias, no cabe recalcar. Ya aquí ya está todo lo que licué. Bien, vamos a empezar a revolver en nuestra masa. Si notan, tiene que quedar un colorcito bien rojito. Este colorcito se lo da el achote, por supuesto. Que es uno de los ingredientes súper, súper principal para hacer nuestros macatamales. Vamos a empezar a mover, a mover. Esta masa después la vamos a llevar a fuego hasta que se cocine con la manteca que les había mostrado anteriormente. Yo aquí solo voy a hacer 20, estos son para 20 nada más. Así que, las cantidades que usé más o menos se las voy a dejar en la caja de descripciones. Para que así ustedes se animen a realizarlo. De verdad que están bien buenos. No se preocupen si la masa, la ven que está demasiado aguada. Porque en realidad tiene que tener una consistencia más o menos así aguadita. Para que después la llevemos sal al fuego. Aquí le vamos a probar cómo está de ácido y cómo está de sal. Entonces. De ácido todavía puede aguantar un poquito. Y de sal también. Pero el ácido, prefiero después echárselo cuando ya lo esté cocinando. Porque en el fuego el ácido se intensifica más el sabor. Entonces así la voy a dejar aquí. Cómo está. Y cómo está de sal también. Cuando una vez que la esté cocinando. La vuelvo a probar para ver cómo está el ácido. Y ahí le pongo el ácido. La naranja agria. Para que el sabor se intensifique. Igual la sal. Así que aquí. Así la voy a dejar. No le voy a poner más sal ni más. Naranja agria. Sino hasta que la lleve a fuego. Aquí tenemos que batir bien, bien. Para que no queden grumos. Entonces tenemos que batir bien. Y tenemos que desbaratar todos los grumitos que quedan. Todos los grumitos para que una vez la llevemos a fuego, esté bien mezclada. Bien mezclada. Entonces yo aquí voy a seguir mezclando y desbaratando los grumitos. Y luego volvemos cuando ya esté lista para ponerla al fuego. Volvemos así rapidito antes de ponerla al fuego. Para que vean cómo tiene que quedar la masa, la consistencia. Así. Tipo masa de pancake. Así. Todavía puede aguantar un poquito más de agua, pero así la voy a dejar. Entonces ya volvemos. Ya nuestras hojas están listas porque recuerden que les dije que las teníamos que poner a coser. Ya están cocinadas. Cuando pongan la masa al fuego, vuelvo con ustedes para mostrarles cómo tiene que ser. Cómo la tenemos que mover. Nunca la tenemos que parar de mover. Y ahí le vamos a ir agregando la manteca poco a poco. Recuerden que les dije que las hojas se tenían que poner a cocinar. Solo se ponen a coser en agua. Entonces aquí ya está. Aquí ya la tenemos lista la hoja. En Nicaragua los nacatamales solo los envuelven en hoja. Pero pues aquí la hoja es un poquito cara. Entonces tenemos que arreglarnos con otra cosa. Cuando esté ya envolviendo los nacatamales, les voy a enseñar cómo es que yo los envuelvo. Algunas personas los envuelven con papel de aluminio. Y le ponen una camita de hoja y después lo envuelven en papel de aluminio. Pero yo los envuelvo en algo diferente. Así que les voy a enseñar. Aquí tenemos ya las hojas listas. Solo falta cocinar la masa. Y bueno mis amores, por aquí estamos. Ya tenemos la masa en nuestra olla. Y vean, así está. Y entonces aquí vamos a agregar nuestra manteca sin dejar de mover nuestra manteca. Esta es una libra. Como les dije la vamos a ir poniendo poco a poco. Poco a poco. Sin dejar de mover, porque si dejamos de mover, se nos va a pegar la masa y se nos va a ahumar. Y no queremos eso, ¿verdad? Yo en Nicaragua los hacía. Yo en Nicaragua los hacía, pero por supuesto que los hacía con el maíz. Ponía a coser el maíz. Ese es otro proceso diferente. Que algún día si me consigo un molino, pues les mostraré cómo hacerlo con maíz. Maíz. Que quedan súper diferentes. Súper riquísimos, riquísimos. De igual manera quedan ricos con más seca, pero pues lo natural es lo más exquisito que hay. Aquí yo creo que esta es la parte más difícil de una catamal. Moverla más. Porque tienes que tener mucha, pero mucha paciencia para moverla. Porque no puedes dejar de mover en ningún momento, porque se te ahuma. Lo tienes que hacer a fuego lento, por lo menos fuego medio. Y sin dejar de mover. Ya cuando esté empezando a hervir, le vamos a probar más adelante, le vamos a probar la sal. Y le vamos a probar qué tal está de naranja agria. Como les digo, si ustedes consiguen la naranja agria, la fruta, es mucho mejor. Pero yo aquí no la consigo así. Que tenemos que conformarlo con lo que tenemos. Dice un dicho en Nicaragua que el que no tiene a su mamá con su abuela se conforma. Entonces yo me tengo que conformar con la que venden. Vamos a seguir moviendo. Y para no aburrirlos en esta movedera, volvemos cuando ya estemos un poquito más avanzados. Para irles enseñando cómo se va viendo. Vean, así va nuestra masa. Ya la probé y le hace falta un toquecito de sal. Entonces le vamos a poner como media cucharada. Porque no queremos excedernos de sal. Entonces mejor vamos probando poco a poco cómo está de sal. Y la probé y le hace falta un toque más de naranja agria. Así que se la vamos a poner. Vamos a ir de chorrito en chorrito. Igual por lo mismo porque no queremos excedernos de lo ácido. Y aquí mismo le vamos a poner otro poquito de nuestra manteca. Y vamos a seguir revolviendo. Todo esto, la sal y el ácido y la manteca es graduado a medida que la vamos cocinando. Ahí vamos viendo qué es lo que va necesitando. Cuando ya esté en su punto, vuelvo con ustedes para que vean cómo tiene que quedar. Yo no sé si se aprecia. A ver. Vamos a ver un poquito más. Ahí va. Bueno, mis estimados, mi gente, mundo, esto ya está. Podemos ver, en Nicaragua decimos cuando ya quiera empezar a bailar, que se despega de los lados solita. ¿Escuchan ese ruido? Es que ya está hirviendo. Como pueden ver, no está pegadita. Se puede hacer hacia el fondo, se ve. Eso es lo que queremos, que nunca se nos vaya a pegar para que no se nos ahume. Por eso no debemos de dejar de moverla. Quizás el vapor que sale no deje ver bien, no se aprecia bien. Pero ahí se ve que ya se despega de los lados, que baila solita. Y podemos escuchar el ruido. Podemos escuchar el ruido. Ahí la vemos del fondo. Que no se pegó. Y ya va a estar unos minutitos más y ya está lista. No necesito más de sal ni más de naranja agria, así quedó bien perfecta. Cuando ya la apague, les muestro.